Muy buena gente, ¿qué tal estáis? Espero que estéis llevando la cuarentena a lo mejor posible. Hoy os traigo la crítica de Aploid, una serie de Amazon Prime Video que me interesó bastante ya que toca el tema de la vida y la muerte en el futuro. Si queréis saber lo que me ha parecido, ¡veniros hombre, veniros! Esta crítica no va a tener spoilers, así que por estar tranquilos y tranquilas y la serie nos lleva al futuro, a 2033, donde conocemos a Nathan, un programador de videojuegos que tiene una vida sencilla, tiene un proyecto entre manos con su mejor amigo y una novia que no soporta. Al contrario, su novia Ingrid sí le soporta a él e incluso está enamoradísima. Quiere vivir para siempre con él, incluso después de muertos, pero esto es algo que comentaré un poco más adelante. En un momento dado, cuando se despide Ingrid y Nathan, él se va en un coche futurista que puede ser conducido por la máquina, ¿vale? En ese momento, cuando está disfrutando del viaje, Nathan se da cuenta que se va a estrellar contra algo y quiere cambiar a modo manual, pero el ordenador de a bordo no le deja, como que está estropeado. En ese momento se estrella y le llevan al hospital donde está su novia que le comenta que puede ir a dos lugares. Puede ir al cielo, ¿no? Al típico cielo que todos pensamos que hay después de la muerte, o irse a una aplicación que solo los ricos o los más ricos se pueden permitir. Y claro, sin mucho tiempo Nathan no se lo piensa y dice, venga, méteme en esa aplicación, aunque la pagues tú, aunque la pague tu familia. En ese momento, cuando le está dando vueltas a su cabeza, se da cuenta de que no recuerda cosas, tiene amnesia en ciertos momentos que no debería tenerla, y aquí va a empezar una investigación de por qué ese coche en el que iba no funcionó y no respondió en el momento que se iba a estrellar. Y bueno, si os soy sincero, a mí esta serie me ha gustado muchísimo. Tiene sus cosillas, tendrá sus fallitos, pero en general es muy disfrutable. Es de esas que recomiendas para hacerte una maratón, ya sea por la tarde, por la noche, por la mañana, cuando quieras. Cada capítulo dura media hora y la temporada se compone de 10 capítulos y es una serie muy dinámica. ¿Por qué? Porque siempre está ocurriendo cosas. Tiene un montón de tramas abiertas que te van a interesar. No hay ninguna que digas, esta es más vaga. No, todas son interesantes. Por ejemplo, tenemos a Ingrid, que es la novia, que siempre está intentando que Nathan esté a gusto ahí dentro porque ella quiere vivir para siempre con él. Luego, por otra parte, tenemos a Nora, que es el ángel de Nathan, que poco a poco le va a ir cogiendo cariño, ya sabéis a lo que me refiero. Luego tenemos a Nathan, que va a ir investigando esa supuesta muerte natural que tuvo con el coche electrónico. Va a investigar si fue un fallo, si alguien lo pirateó, etc. Y luego, también por otra parte, tenemos el mundo futurista en el que está Nathan, donde vamos a tocar temas y ver cosas bastante interesantes. Por ejemplo, vamos a tocar el tema de la muerte, lo que echas de menos al estar en un sitio y no estar en el otro. Por ejemplo, Nathan está en el paraíso, pero hecha de menos cosas que había en la vida real, cosa natural. También vamos a tocar el tema de la muerte prematura. Cuando eres joven, ¿cómo te quedas? Tus amigos siguen evolucionando, siguen creciendo, pero tú te quedas como un niño pequeño. Y claro, eso no es justo para el que esté en la aplicación y no pueda pagarla. Es que toca muchos temas, sutilmente. En algunos se quedan en la capa superior, pero en otros vamos a ir profundizando poco a poco. También tenemos el tema de, si no puedes pagártelo y quieres vivir un poco más, ¿cómo sería ese mundo? ¿Cómo sería el mundo de los pobres en una aplicación como esa? La verdad es que es muy curiosa, es una serie que te va a sorprender capítulo 6 y capítulo también. Aparte, como he dicho antes, tiene muchas tramas para engancharte. Y los personajes que hay me han gustado todos. No hay ninguno que diga, bueno, sí, el amigo este que se hace Nathan en ese mundo, en esa aplicación que se llama Luke, no me ha gustado mucho porque me ha parecido un poco tonto. Sus bromas son un poco simples, pero en general las bromas, la comedia que maneja esta serie es inteligente, a mí me ha gustado. No digo que todas las bromas sean buenas. Ya sabéis que la comedia es subjetiva, lo que a ti te puede hacer gracia, a mí no, y viceversa. Y ya, por último, el final me ha gustado mucho. No es el típico final, no es ese final que te esperas, es un final que te llega al corazón, vamos a decirlo así y sin caer en los spoilers. Y por eso ya esta temporada le voy a poner un 8, entre un 8 y un 7, me parece muy disfrutable, me parece que es muy entretenida, una serie para hacerse una maratón, como he dicho antes. Te va a hacer llorar, te va a hacer reír, te va a hacer pensar, te va a hacer ver lo que podríamos encontrar en un futuro. Tiene personajes muy graciosos, hay otros que no te van a gustar tanto, pero en general es una serie muy completa y por eso le pongo esta nota. Con esto yo ya termino, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, manita arriba. Si os gusta mi contenido, suscribiros y hasta la próxima, gente. ¡Adiós! ¡Adiós!